Es el francés peruano, nacionalizado mexicano y nacionalizado argentino ¡Y eso es un salario! ¿Quién era el pasaporte? ¡Qué chepirito este chabón, boludo! ¿Quién era el pasaporte de tantas nacionalidades? ¿Hacemos preguntas sorpresas? ¿Qué clase de preguntas más vamos a hacer? No sé. ¿Quién nos habló de YouTube? Un insulto en francés. Ah. ¡Van de batalla! Tu mamá por si es duda. Por favor, no digan eso a su madre y que os deje esto, que me matan. Quedate tranquillo, nadie va a hablar francés en su vida. ¿Por qué no? Porque es un idioma inentendible y son unos segunderos, perdieron el mutio a mi hermano. Aguante, puede decir. Con casi no hacemos nada. ¿Quieres ir para abajo conmigo? Eh! Ahora, ¡eh! ¿Funciona? Vale, tenemos una idea que nos podemos pasar el micro para que hagan preguntas Y los demás, y estamos para responder, viendo si estábamos Dale Todo improvisado, ¿eh? Bueno, bueno ¡Bésense! Que le vente la mano a quien quiera hacer una pregunta A Mayali le va a hacer algo Este... ¿Cómo te inspiraste en tu skin de Minecraft? ¿Que es un personaje o solo lo yo conquiste así en el skin de EXO? ¿Cómo empecé a hacer el skin de Minecraft? El skin de Minecraft La skin ¡Ah, la skin! ¡Ah! Es buena pregunta esta, me gusta Vale, yo la hice que acabo en 2013 Y... y soy muy malo diseñando cosas Así que yo que ya sabemos fue simétrico Por eso tenemos cuatro caras, esto de una Y... Y bueno, quería hacer una skin Para ganar a la gente en combates en PvP Entonces hice una skin como... Donde la gente no puede saber si estoy mirando por atrás o por adelante Y para terminar No sé si ven, pero los ojos y la boca de mi skin es como las de Erobray Y la H en mi skin es como el hermano de Erobray ¡Oh! Eso es, ahí Lore, Lore del skin de Sabonet ¡Muchas gracias! De nada ¿Cómo va? ¿Qué pasa con mi skin? ¿Qué pasa con mi skin? De la H en mi skin ¡Mucha! Este... ¿Qué pasó con ese rudo caballero de Netherite? ¿Qué? Yo digo, ¿qué pasó? Se enamoró de las pitúas ¡Oh! ¡Abel Kat! Y la de mi cookies ¡Oh! ¿De qué se me acusa acá? Por mucha cosa ¿Qué clase de calumnias ad hominem se están diciendo en mi contra? Unas falacias ¿Qué señores? Salma, la pregunta es súper chagón No, en mi vida personal ¿Entonces admites que mi cookies es de tu vida personal? ¡Oh! Por estas cosas nadie quiere alocarse así, ¡saludos! Bueno, él no me interesa ¡Bien! Una pregunta por aquí ¿Vale? ¿Qué te inspiró para ser youtuber? ¿Vale? Una pregunta La verdad es que Para los que saben Yo entré en 2013 En un equipo de pvp Donde estaba Rubik Estaba Contestini Criskin y todo Y ellos todos tenían canales de YouTube Yo, pero ya Y bueno, yo no tenía Porque bueno, no, no No sé por qué Y pensé Pues yo también quiero compartir mi pvp de Minecraft ahí con los demás Y ahí hice un video en OCTC Y luego hice videos de UHC Y sabía que empecé a estar un poco goceo Pero eso, decidí también porque mis amigos tienen canales de YouTube Por eso empiezo Ah, pues Bueno, pues No sé por eso Bueno Hola Este Si Si llegas a la final de Minecraft Extreme ¿Traicionarías a tu team? Si, traicionaría mi team Yo nunca traicioné a mi team Pero puede ser que Spinning y yo lleguemos a la final final los dos Y ahí pues hay que Hay que ganar Bueno, muchas gracias Nada Igual, no sé si saben, pero se anunció que Alcán ya no hay semifinal de Minecraft Extreme Ahora Solo hay una final el 6 y el 7 Son dos días después de la muerte Y todos los que quedan vivos Mañana Porque mañana es el último día Se califican para el final y ya está Así que vamos a estar mucha gente Y nos podemos amar Bueno, te amo No ¿Qué tan culpable te sientes de la muerte del Mariana? Yo no he hecho nada, eh Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Es victim Es Rubius Es como hay Rubius, vale Rubius se ha matado del Mariana, vale Yo no he hecho nada Yo aquí estaba Yo estaba abajo En el calavero de Roger Vale Disculpa de Rubius Hola, ¿qué? 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 Otro viaje voy a montar ahí Este viaje no puedo Este viaje no puedo Este viaje no puedo Que tengo que volver para la final de Minecraft Extreme Aquí 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 ¿Aquí? Aquí ¿Aquí? Ahí Vale, lo veo ¿Qué opinas sobre Messi y Klín Mbappé? ¿Qué opinas sobre Messi y Klín Mbappé? Eh... Cuidado, Policía Tengo mucha presión aquí, ¿eh? Que hay un objetivo detrás de mí No puedo decirlo A ver, yo creo que Mbappé ha probado una vez más ser uno de los mejores jugadores de la historia en este mundial Eh... Pero... 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 El tirano del mundial es Messi Eh... Se lo merece Se lo merece Se lo merece y ya está Yo bien... Más que nada hemos probado con este mundial que Messi es el número uno Pero bueno, que Klín Mbappé es joven, ¿eh? Viene a por todos Está bien, pero eso mola Eh, hola Hola ¿Qué más pregunta? ¿Aquí? Sí Quería preguntar, este... ¿Qué consejo tienes para empezar en Twitch? Vale, eh... Mi consejo... Hay dos consejos que dirían El primero sería de... A ver, si streameas, streamealo para ti Y que te guste, aunque no te vea nada a una o dos personas Porque todo el mundo empieza así Todo el mundo empieza con cero viewers al final Y te tiene que gustar a ti De transmitir lo que haces en directo Con la... Con la probabilidad que tiene una o dos personas Eh... Y lo segundo, si quieres crecer en Twitch Que hay gente para que la gente te mire Yo diría de empezar con otras redes sociales Tipo que hagas directos en Twitch Cada no sé qué hizo el día Pero que subes TikTok, subes YouTube Porque estas dos plataformas es mucho más fácil Empezar a tener seguidores ahí Que en Twitch No hay tanta recomendación como en otras plataformas Si no tienes una base ya grande No te recomiendan De nada Hola Hola Disculpa En el clip del año En los que tu participas en el que estas nominando Tu crees que vayas a ganar? O crees que haya alguien que pueda o que se merezca el premio? Hablas de... La nominación del clip de... No es eso? Si Ah... Bueno, es que... Es que... Es que... Es que... El clip es muy bueno Y yo... 400 euros la puerta Fuerta, apágame Pero el... Pero el... A ver... El clip que he estado hoy nominado es el de... Es el de... Es el de Counter Spring La verdad no sé por qué yo estoy nominado Pero... La verdad es que yo creo que el que va a ganar Los sesones es el clip de... ¿Cómo se llama? El... La Haka La Haka La Haka yo creo que... 100% Es demasiado bueno Pero el clip de Counter es muy gracioso Y gracias a Celia estamos aquí, así que... De locos Hola Hola Oye, una pregunta, va a ser polémica porque... Ojo Chismes ha sido... Aquí estamos Mira, la verdad ¿Quién te cae mal del Team Vacío Legal? ¿Quién te cae mal? Sí A ver, obviamente, nadie me cae mal, que no digo en serio Pero hay que... Ojo Tengo una venganza que tomar Y esta venganza, ¿sabes con quién es? ¡Rubius! ¡Con Rubius! ¡Que ya se me mata el cabrón! ¿Qué es esto? Que es brinda Se me insulta a mi hermana Pero... Pero... Me quiere en el fondo Rubius me quiere a matar, ¿eh? Eso de... Y mis seco aquí son amores de... De la vida Y luego... Y ya está, no, no hay nadie más en el equipo Y luego... ¿Rubius? Lo he explicado, a ver, bien Está re majo Hola Hola ¿Quién tiene el micro? ¿Aquí está alguien? ¿Aquí está alguien? ¿Me extrañas a misa? Sí Obvio Ojo que... Ah, pero espera Es que habían dicho Que el que gana la semifinal Podría revivir a alguien Pero ahora ya no hay semifinal Creo que yo esperaba que Spino y yo ganemos la semifinal para revivir a misa Pero ahora que ya no hay semifinal No podía preguntar Puede ser un ticket A ver, a ver, a ver quizá uno Hola, mi nombre es Lula Y vengo del estado de Hidalgo Y te quería preguntar ¿Cuál es el streamer que más quieres conocer? ¿Más quiero conocer? Como en la vida real o en general Ajá, el que te da más emoción ahorita y nos es Lula Vale, tengo mucha suerte porque Conozco, he conocido casi todos los streamers que son mis amigos, etc. Pero yo creo que ahora que coincidí Yo creo que con Guadity Porque... Es que lo vi una vez en Amsterdam Pero hemos hablado Pero él me conocía como Me ubicaba Quizás por el squeaky Pero nada más Pero ahora que hemos jugado mucho juntos Va a ser diferente, ¿sabes? ¿Hay ship nuevo? Ustedes eligen El público en el Yo no la apoyo Gracias Bueno, pues que no hagas tú Es que veo Hola ¿Cómo estás? Este... Mi pregunta es que De todas las series de Minecraft que participaste ¿Cuál fue tu favorita? Uy, uy, uy Eso de verdad Eso es la pregunta chisme de verdad Porque ahí me fundan Que digo Pero dejo el desafío Me fundan todos Pero yo diría que A ver Mis series favoritas en general Son las series Hardcore Porque es donde Yo destaco un poco Y... Y... Me encanta Yo creo que la más trabajada de todas Ha sido desafío 2 Aunque soy sincero Y... Pero... Pero... Permadev Ha sido más simple Pero también ha sido muy... Ha sido en 2020 Cuando no había ninguna serie de Minecraft Ha sido muy... Como si antes de su tiempo Así que aquí Rich La verdad es que lo... Ha hecho algo increíble Y luego con los años Pues ha hecho desafío Y Minecraft Extremo Yo tenía que ser la más trabajada Según Minecraft Extremo Pero... 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 Es mi corazón Porque sea la primera a traer Así que estas dos son las mejores Si te la digo en francés Dices que sí Si Ok Oye... Oye... Pero no sé Hola Hola Este... A ver... Ya te preguntaron que quien... Te cae mal del Team Vacío Legal Pero... ¿Quién es tu favorito? Ah... ¿Quién es mi favorito? Ah... Eso... Eso... Eso me quieren... Me quieren funar aquí nada más Ehh... ¿Quién es mi favorito? Yo no sé... ¿Quién es mi favorito? ¿Quién es mi favorito? A ver... El que corrió... Yo... Sinceramente cuando entré en el Team... Como que... La verdad es que... Mira... Voy a ser sincero... Cosas que no... Que no están hecho... Yo envié un mensaje a Spring... Me envié un mensaje... Muy... Mucho antes de la serie... Me dijo... ¿Qué hacemos? Y yo le dije... Le dije que si entra la Counter... Pues hacemos un Team los 3... Por ejemplo... No entró Counter precisamente... Y... Y bueno... Y luego le mandé un mensaje... Cuando iba a iniciar... Y le dije... Pues hacemos Team los 2... Y con gente... Y me dijo... Mmm... No sé... Que somos vos los pros... Quizás no es bueno... Para el equilibrio de la serie... Y... Y yo le dije... Venga... Venga... Vamos los 2... Y tomamos gente que son malos... Y ya está... No digo son malos... Decentes... Y... Ojo... Ojo... Que Coquita... Y me está se convirtiendo en pros... De la serie... Y... 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 ¿Qué es esto? Y... Y entonces... ¿Qué pasó? Y... Y... Y luego... Veo... Tres días después de mi chat... Como... Ah... Mira el Team de Sven... Estás con Misa y Coquita y Rubios... Y yo... Ah bueno... A mí no me avisó nada... Pero... Hemos hecho lo que... Lo que queríamos... ¿No? Los 2 pros... Y gente más decentes para... Es que sí vamos... 2 pros... Así que ahora nos va a ir... Todo estar... Pero... Y... ¿Quién me queda mejor? Es que Spring no conozco mucho más que los demás... Pero... Eh... Quizá... Y... Aprendí a conocerlos en la serie... Esos son los bonitos también... Y yo... Hablado una vez con ellos en mi vida... Desde la serie... Y ahora pues... Somos amigos... ¿Qué? ¿Que? ¿Hola? ¿Hala? ¿Haria una serie... Tipo desafío... O hardcore... Pero con puro streaming peruano... Como con... Naquín o Locochón? ¿Puedes decir? ¿Si harías una serie tipo... Hardcore? Si, ¿Varías una serie? Si... Pero con streamers peruanos... Como Aquín o Locochón... Y ellos... Pero puro peruano... ¿Puro peruano? Sí. Sí, es bueno. Oh my God, hardcore peruano. Puro ceviche. A ver, yo tengo unas ideas de ese hardcore que podría ser que... Es que tienen que ser muy distintas de lo que existe porque es un amor. No, pero te llevo unas ideas y bueno, a ver si tú no te la llevo la hago. Pero si hago algo será muy corto, una semana y ya está. Y una vida solamente. Hola. Hola. Guapo. Ah, no es cierto ya. Tengo unas preguntas que no sé, pero me gusta mucho la competitividad. ¿Quién es mejor de tu team? ¿Pvp? ¿Pvp y en supervivencia? O sea, Minecraft técnico y tato en pvp. Ah, el team de Minecraft Extra. Ajá, sí. A ver, los dos mejores, más que los grandes, los Plin y yo. Luego... ¿Le ganas sprint? Depende. Bueno. ¿De qué? Algo que está probado. Porque luego hay mucho. Luego veo scripts de sprint en YouTube y están la gente... Ah, sprint es mejor que yo, no, sprint es mejor que sprint. Y no vende, depende de todo. Bueno, yo dije, hicimos muchas, hicimos pedazos, pura espada, por ejemplo, en la 1-19. Y él me gana. Porque yo creo que tiene mejor aim y tiene mejor mecánicas que yo en general. Pero, hicimos combates también con muchos más ítems. Son coex, lava, arco, y este todo. Y ahí le gané. Pero yo creo que el juego más suave de esta versión. Pero en general, la verdad es que tú te vas a salir, yo morí dos veces en cuatro días. Una mía. Pero sprint ha demostrado que ahí se lo ha sacado y aunque tiene mucho ping y fue sin escudo, pues no ha muerto ni una vez. Solo ha muerto porque los almen se le dispone a cosas y ya está. Gracias. ¿Todo? No, no, no. Yo le gané el 1-19 con muchas cosas. Hola, Sheldon. Hola. Soy Nicole. Una pregunta. ¿Qué relación hay entre tú y Raccoon? ¿Cómo? Repite la pregunta, solo escuche. Muy amorosa. No, no, no. Si escuchaste, no te hagas. Nada, yo, no hay nada entre yo y Raccoon y si había algo, estaría el hacky no se son y no está. Grif. Hola. ¿Ojo? ¡Ojo! Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Saben que llegué al aeropuerto de México y había como gente esperando, como un grupo de gente? Y miraron un peluche y miraron también una foto de Cuaquiti. En realidad Cuaquiti es como la bendición de Cuaquiti. ¿Todo? Hola. ¿Hola? Hola. Aquí. ¿Qué tal? Ay, perdón, me emocioné. Te tengo una pregunta y un aviso. Primero el aviso, ya se murió Rubius en Minecraft Extremo. ¿Quién? ¿Qué tal? Facasó un water drop. A ver, pero Rubius no puede jugar de todas maneras, no puede jugar a finales. ¿Cómo murió? Falló un water drop. Qué tonto. Y la pregunta es si has pensado en hacer más contenido con creadores mexicanos, con otros creadores como el Mariana y demás. Si puede hacer más contenido con otros creadores mexicanos. ¡Yay! Qué emoción. ¿Tú? Sí, 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 sí. Bueno, yo sí, es que tengo muchos de mis amigos son mexicanos. Hasta mi público, obviamente, es mexicano. Así que yo, no sé, obviamente. Y con... Te desafío y me dejaba extremo con escondición aún más. Así que esto. Puede ser mi evento de escondite un poco. A ver quién. Yo voy a invitar a todos mis amigos que quieren jugar. A ver quién quiero jugar. Hola. Hola. ¿Voy otra vez? ¿A dónde está esta droga? Aquí. Vale. Sí, Ángel. No sé de esa polémica, pero... ¿Qué opinas de aquí en México? ¿Qué opinas de México? Ayer, ayer, a las 5. Así que tampoco vi mucho. Pero... ¡Es muy grande! Amigo, yo ya estaba en el avión. Y llego, y como estaba mirando a la ventana. Y había todo difícil, difícil. Es que no se veía el final de la ciudad. Y yo estaba muy alto aún. Yo he flipado porque... Es que yo creo que hay mucha gente. Y los edificios son bajos. No son muy grandes. No son muy altos. Pues entonces hay un montón. Es que es una capital enorme. Y por ahora la comida, muy bien, eh. Aún me falta probar muchas cosas, pero... Los tacos... ¡Ah! Vamos a tomar otra cosa. Hola Shadow. Hola. Eh, la pregunta es... ¿Quién crees que gane Streamer Revelación mañana? ¿Stremer el año? No, Streamer Revelación. Ah, uff. Está entre Revers y Sprint. Yo de Sprint... Yo creo que... Yo voy a ganar Revers. Ojalá ganar. Yo de 60 Revers para el Sprint. Bueno, voy a ganar a los demás que creo que está... Está Poquiti y Noni, ¿no? Hola Shadow. Hola. ¿Cuál fue la muerte de Perma que más te dolió? ¿La muerte de Perma que más me dolió? La de Rubik. ¿Sí? La de Rubik. Directamente. No veo. Hola Shadow. Un saludo para gente del río, ¿qué tal? Hola. Hola. ¿Aquí, no? Sí, una pregunta. Eh... En caso de llegar a la final con Sprint, ¿tienes algún plan para matarlo? Para ver si usted cree. ¿Tienes algún plan para matarlo? Ahí yo le he dicho... Hemos hablado ya de la final. Hemos dicho, los dos vamos a jugar como si... Como nunca. Como como... Vamos a jugar para ganar y ya está. Porque si nos encontramos al principio, no vamos a salir y nos vamos a matar y ya está. Si sea mejor manera de ganar, yo creo que es matar Sprint y lo voy a matar. Y lo mismo al revés. Y ya está. Ganar el mejor. Bueno, ahora también el que tiene más suerte. Ah... Hola, buenos... Buenos días. Ah, buenas tardes. Hola. Santiago. No veo. Este... Pregunto, este... ¿Te gustaría participar más en series de rollo o algo así? ¿Sí, de rollo? No, de rollo. Ah, de rollo. Ah, de rollo. A ver, soy un poco malo de rollo. No, en fin. Ah, de rollo. Está bien muy gracioso. A ver, como... Tenía que ser una serie donde conozco casi todo el mundo. Tipo... Ah, de rollo. Si yo me tomo una tortilla, no diría que no. Y conozco casi todo el mundo ahí. Ah, pero por ejemplo, esta serie de Game of Thrones, que creo que el Sauron... No sé si... No sé si... Esto sirve muy error, ¿sabes? No creo que... Que quede aquí. Yo puedo ser un boss para matar gente, pero ya está. No sé. ¿Hay un francés sin Game of Thrones? No sé. No sé. Hola. Hola. ¿Aca? Vale, alguien. ¿Puedo hacer dos preguntas? Ajá. La primera vez, ¿hay algún lugar en México que te gustaría visitar antes de irte? Yo quiero ir a Monterrey, pero... No voy a tener tiempo de este viaje, pero... Si puedo viajar de nuevo Instagram, yo sí puedo irse en otro. Pero Monterrey, donde... Bueno, están todos sus streamers a ver, la verdad. Y la segunda... Hoy están aquí. Así que lindo. La segunda pregunta es... ¿Crees que Auron sí se ardió? ¿Cómo? ¿Crees que se ardió? ¿Crees que fue ardió ardido? ¿O es que alguien se pasó? No sé. Es que... A las horas no estaban como súper encladas. Yo... Yo evito... Yo evité mucho matar gente. Un poco por eso. Porque... No está muy claro... Lo que ellos... Por lo que ustedes hacen y podemos hacer. Y... Y Sprint, no le importaba nada. Yo que no se ardió, pero sí que... No he entendido... Diciendo todo el chupir que... ¿Por qué lo ha matado? ¿Por qué? Dicen que... ¿Sabes? No había lore, no había... Pique. Igualmente... Había un poco de pique. Que... Auron le dio pizza sprint con un... Hombre sprint. Siempre dice... Ajá, no me puedes matar. Ajá. Yo creo que... Estaré chiquito esta muerte. Pero... Quizás se quemó un poco porque él... No ha entendido esto. No he entendido esto. No he entendido nada. No he entendido nada. Shadown le, hola. Hola, ¿qué tal? Primero... ¿Qué fue lo más difícil de ganar el Twitch Rivals en 2020? ¿Cómo? ¿Qué fue lo más difícil de ganar el Twitch Rivals? ¿Quién me hizo ganar el Twitch Rivals? Lo más difícil. Ah, lo más difícil. Ajá. Sí, cuál ha sido el primero. Mejor ha sido el de 2020. Ok. ¿Qué fue lo más difícil de ganar el Twitch Rivals? Más difícil. Lo más difícil. Ajá. Sí, cuál ha sido el primero. Tipo... El entrenamiento o... No sé. Buah, es que... Es que... Los que siguieron... Los Rivals que hicimos con Rich y Rubik y Killer. Eso ha sido una locura. Porque Rich... ¿Cómo se llama Rich, no? Sí. Bueno, Rich es muy... Trabajador, ¿no? Y estaba como... Vamos a... Vamos a entrenar 6 horas por día. Una semana antes de Rivals. Todos los días. Entonces, hemos hecho esto. Una semana. Y el día del... De Rivals que era... Era mi primer Twitch Rivals. Pues íbamos muy preparados. Para los demás. Y hemos... Hemos... Derrotado. Y luego, en los últimos lucharas, han invitado gente mucho más pro. No solo youtubers. Pero como... Serios muy pequeños. Pero sí que tienen un nivel increíble. Y ahí sí que ha sido más difícil. Pero el que ganamos... Eso... Don. Son dos preguntas. Lo que quisiera preguntarte primero es... ¿Qué te inspiró más para meterte en el mundo del stream? Y cuál fue el streamer o el creador de contenido... Que más te inspiró para llegar hasta donde estás? Vale. Repite a la primera... La primera pregunta. Eh... ¿Qué te inspiró más para meterte en el mundo del stream? Vale. A ver. La primera pregunta. Yo empecé en YouTube, como te dije, por mis compas. Eh... Y no sé. El streamer ha sido muy natural, ¿verdad? Muy de... Voy a jugar una partida y en vez de eso lo grabar lo de eso un video. Pues lo voy a transmitir a la gente que quiere verlo y ya está. Y... A pesar de que había mucha gente. Y al final ahora trae series y todo. Se hizo más y más popular el streaming. Y para la segunda pregunta. El que más me inspiró. Es Counter. Es Counter Steam. Porque... Cuando estamos en 21. Yo vi a Counter. Haciendo directos en Twitch todos los días. Todos los días. Que le va muy bien. Y yo... Yo aún estaba trabajando en Nokia. En Telecomunitaciones. Y no podía hacer esto. Y en un día donde me quedé. Bueno. Fue ser como Counter. Y iba a hacer directos todos los días. Y eso era ahí. 9 de febrero de 2020. Y desde entonces. Justo después llegó Permanente Fernándose. Pues me ha ido súper bien. Así que ahorita le copia Counter. Y me ha ido ahí. Gracias Counter. Ah... Hola. Eh... ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí. Hola. Hola. Eh... Bueno. Tengo una pregunta. ¿Tienes alguna comida favorita? Con lo poco que has probado aquí en México? En México. Hola. Casi por pura vida. Sí. A mí me doy 6 tacos en inglés. Igual. Lo que más me gustó. Eso es el pozole. Eso es el pozole. Eso es el pozole. Sí. Sí. No, porque aún no proveen tal cosa en el pastor por eso. Sí. 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 Hola Shadon. Quería preguntarte si ya tienes una fecha para sacar tus peluches. Escuche ceviche. ¿Eso es la pregunta? No. ¿Tu peluche de Shadon? Que si ya tienes una fecha para sacarlo a la venta. ¿Sacar qué? No entendí. Los peluches. Ah, peluche. Bueno, aquí tengo el único modelo del peluche. Es el modelo original. Soy francés. Lo siento. Pero, y en teoría, el peluche lo vamos a sacar el 3 de febrero. Como que el 3 de febrero, eh, habrá un, bueno, en el website este, se pueda comprar y todo. Y en teoría costaba 29.000 dólares. Y eso. No sé, tengo que confirmar, pero en teoría, en teoría el 3 de agustín. Así que ahí lo hablaré de más. Pero todo el mundo lo pueda comprar en todos los países. Hola. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta. Eh, ¿por qué es tan, eh, tan cariñoso o tan presente con Quacky? ¿Van a confirmar moda? ¿Ahí dice, ¿por qué soy tan cariñoso con Quacky? ¿O por qué le das tantos regalos a Quacky? ¿Va a haber moda? Bueno, tengo que hablar. Es que voy a hablar, es que he hecho un regalo a Quacky y creo que no se conectó, eh. Eso está feo, güey, eh. Yo me quiero mucho, pero, no sé, a veces me dice que se va a conectar, que se conecta. Le dijo un regalo, me lo toma. No sé. Vamos a ver en lo que me dice. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Volverías a jugar UHC? Sí, obvio. ¿Tamamos? No, pero, yo empiezo con los UHC. Me gustaría hablar de salud, ¿no? ¿Dónde está Ale? Ale, ¿dónde estás? Ale, ¿dónde estás? Ale, se ve que le hables alguno también. Eh, eh, eunfonia AC1HC. Que va a ser muy UHC. Estaba muy bien. Pero eso, en el peor caso, ¿cuándo está yo a uno mod steamers? No hago, fácil, de cuando lo ganan a Spring y o Marquis y ya está. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hacemos Team Up 2? Es un juego que hacemos equipos de dos y un pro y un menos pro. Jueces en México. Chadone. Hola. Primero, te amo. Gracias. Yo os amo a todos. Y la pregunta es ¿Quién cree que ganaría un PvP entre Wackity y Serpias? ¿Quién qué? ¿Quién prefiero entre los dos? ¿Quién ganaría un PvP entre Wackity y Serpias? ¿Esa Serpias es mierda? ¿La sincera o la...? ¿Cuál es la pregunta que no he escuchado? No, no, no. No, no, no. Ah, Serpias es mejor. Serpias es mejor. Serpias es mejor. Serpias lo hemos enseñado un poco de sobrevivencia. Y lo ha hecho muy bien, ¿verdad? En Minecraft external. Pero Serpias tiene experiencia en PvP. Que él... Yo lo encontré en el Twitch Rivals del PvP de España. Estaba en mi equipo. Así nos conocimos. Y... Si, no jugué bastante, no jugué a Minecraft. Y era bastante bueno. Así que Serpias ganaría para jugar que te... Bueno... Lo entremos y ganar. Hola Shadow, ¿qué es lo que más disfrutas de jugar en las series de Minecraft y en específico de Minecraft extremo? ¿Qué disfruto más? A mí me gusta, no sé, jugar y ganar y... No, pero igual lo que mola es como los combos de dificultad de adaptarse, ¿no? Estos combos. Y como, por ejemplo, cuando me di cuenta que las aranjas eran como lo más peligroso, pues yo empecé a hacer una espalda contra las aranjas. Como todo el mundo jugaba filo 5, o si veo, empecé a hacer una maldición de otro filo 5, porque es lo mejor. Y al final el juego tenía 4 escuelas diferentes para todo, y hasta... Me gusta también hacer como teorías, saber si te renta una parte de armadura con otro tratamiento, contra los creepers, por ejemplo. No sé, adaptarme y ninguna cosa es que los demás no encuentran. Gracias. Si tienen preguntas para los demás, también pueden hacerlo. Estas folletas, américa, estas terpias. Oh, God, vamos a ir a contar. Vamos. Hola. Hola. ¿Dónde? ¿De aquí? Si tienes que elegir entre Quackity y Spring, en Minecraft extremo, ¿a quién elegirías? ¿Si tienes que elegir uno? Sí. ¿Pero elegirle qué? ¿Por qué uno de los dos? Bueno, para el amor de mi vida, Quackity, que Spring es una cada dos por tres. Pero Spring, eh. ¿Si era para ganar? A ver, yo voy con Spring. Es muy bueno el cabrón. Eso es increíble que alguien como Spring, que llega del Minecraft PvP, de jugar por los Watches y World's Duelts, ha llegado tan alto en Twitch, hasta el número uno. Eso, no sé, muestra que aunque solo de un plus competitivo, pues, no sé, puede ser muy alto. No sé si, ¿quién tiene el micro? ¿Se fue el micro? ¿Se fue el micro? Bueno. Ya. Pregunta a ustedes. ¿Qué tal ustedes? Hola. ¿Cómo van? Estoy aquí arriba. ¿Ariana? Oh, ok. Hola. ¿Alguna vez imaginaste tener tanta gente viéndote de golpe? Nooo. En otro día, que ha sido mi último día de Minecraft Extremo, quería hacer un PvP contra J-Cordo. Ah, interrumpiendo. ¿Cómo? ¿Puedo darte un regalo? ¿Qué, qué, qué? ¿Puedo darte un regalo? Sí, obvio. Ah, ok. Ah, ok. Gracias. No te he borrado, pero puedo. Ok, para responder a la pregunta. Perdón, estaba emocionada mi prima. Pero eso, el otro día tenía 34 mil viewers. Para un PvP que no se hizo porque J-Cordo tenía miedo. Así que... Otra por aquí arriba. ¿Otra arriba? ¿Dónde? Aquí, acá. Ok, hola. Hola. ¿Qué tal? Hay mucha gente arriba también, ¿no? Sí, sí. Hostia, es que no se ve muy bien con ellos. Pregunta. ¿Entonces no va a haber bodas con Valkiti o no? No, no. Eso es un Guaquiti. ¿Puedes repetir la pregunta? No se entendía. Por favor. Eh... ¿Va a haber bodas con Valkiti o no? ¿Va a haber bodas con Valkiti? ¿Eso es esa pregunta? Sí. 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 No, no. Es nada que hacer para ver a Вalki Stérieur y até si tu base a Ander. No se tiene con quien nos rodea intelectual a vs eventos, ah... yo siento que hoy es el día como los eventos largos y no von sichさん tanto y Es muy bien, que en realidad es también una serie afro. Otra por aquí arriba. Hola. Hola. Mi pregunta es, ¿cuál es una de tus palabras favoritas en francés? ¿Palabras favoritas en francés? A mí me lo preguntan en español. Mi palabra favorita en español es, ojo. Pero en francés, me voy a decir algo súper difícil de pronunciar para un español. Garage. 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 Sí, me voy a dar el garaje. Gracias. Garage. No tengo palabras, ahorita, no sé. Tengo que pensarlo. A ver, mientras tú no termines, me empiezo y si te veo te digo. Hola. Hola. ¿Aquí? Esta pregunta es para Julie. ¡Julie! ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Ya se estaba durmiendo? ¿Qué pasó? ¿Aquí? Hola. Yo acá. Estoy viendo ahí. Ok. ¡Hola! ¿Qué es lo que te inspiró a hacer streamer? Yo empecé en realidad haciendo videos para YouTube. Hacía videos como guías, como... Juegué mucho Black Desert en una época que es un MMO y pues hacía guías y así. Y después me dijeron como, ah, jugás muchos videojuegos, ¿por qué no jugás en directo? Y como que puedes conocer gente en directo, te pueden ver y de paso interactuas con alguien de todas las horas que jugas. Y dije, bueno, ¿por qué no? Lo vais a aceptar. Y bueno, así empecé a hacer directo. Y bueno, ya después como que me especialicé más en Twitch. Ahora quizás no tanto. Me metí en el mundo del cosplay, en un montón de cosas. Pero bueno, así en principio empecé como porque yo jugaba videojuegos y me gustaba como enseñar o hacer algo. Y empecé haciendo sus videos y ya después para Twitch, para compartir con la gente, para encontrar gente con quien jugar al LOL y cosas así. Yo tengo una pregunta para todos los que están ahí. ¿Cómo las haces para mantener una comunidad activa y viva? Híjale. Hacen muchos directos. Los tratarán a todos mal por igual. Siguiente pregunta. ¿Cómo haces esto? Hola. Aquí arriba. Acá, adelante, izquierdo. Un momento. Si querés preguntar lo que sea, cualquiera de los que hable contenido de aquí podéis ir perfectamente. O sea, digan para quién lo pregunta y los traemos. Sí. Hola. Acá, a la derecha. Hola. Hola. Mi pregunta es si le marcarías ahorita a Sprint o a alguien. Si le marcarías. Si le marcarías o le invitarías. Una llamada. Marcar. Así para que diga nada más un hola a la gente y ya, ya cuelgas. Al montón. Voy a hablar para la gente. Yo no voy a responder, pero se intenta. Sí, te tengo. ¿No ustedes han visto el nuevo reto de Farfa de ir a las Farmslands? Sí. No se debería de hablar. A ver, no quiero sobre nada. Eso es muy Farfa. Yo no hay chance de responder a mí ahora. Oh, Farfa. ¿Me escuchas? Sí. No entiendo una mierda, son él. Si estamos haciendo una respuesta, hay uno que dijo, puedes llamar a Farfua, ¿algo que decir? O sea, hay como tres y más personas. ¿Queréis expresar? Haz un discurso de Farfua, por favor. Un saludo a la gente, espero que la pasen lindos con sus streamers favoritos. Yadone, alejate las vituas, por favor. Hay un mito para aquí. ¡Viva México! ¿Qué hijo? El hijo me sabía cómo arreglar el tema de la luz cortada. Bueno, sí, bueno, eso ya lo arreglé. Creo que todo lo de Latinoamérica estamos acostumbrados a eso. No sé, yo creo que es algo que, capaz ya Doris y Sembias no saben lo que es, pero yo creo que el resto de los que están presentes en esta sala deben saber lo que es tener luz cortada con velas. ¿Ustedes saben? ¡Sí! Sembias, ¿tú sabes? No. En español ahí. ¿Vas a decir que es hermoso dolor? Me he pedido el tercer mundo. Gracias, Barba. Creo que me está bien. Cuidado, estoy disfrutando. La gente es maja. Dale, bueno, hay muchos tacos. Sí, ya con el 6, sin cuidado. Que te hagan un problema del estomago con el picante y nada. Amigo, te juro, cada cosa que me dicen no es picante, al menos es picante igual. No, pica. No sé cómo hacen. Sí, pica, pica, no sé curo. Si un maicero, si un maicero te dice, ah, no, esa salsa no pica, no le creas una mierda. Yo no confío a nadie aquí, ni un maicero. No lo pica. Sí. Bueno, Farfa, gracias por pasar. No pica. Con un problema estomacal. La verdad, tiene que saber cómo se forran el plato a los médicos por cada vez. Con un problema estomacal. Esa mierda. Pero, cuando estuvimos en España, me dijo, no, no puedo comer picante porque tengo gastroesteritis. Me conto, no sé, los dulces. No había ni uno que no picaba, amigo. No lo pica. Puede ser, pero igual. Bueno, Farfa, gracias por pasar. Y nos vemos, ¿eh? Adiós. 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 pero es un capo, por eso lo hace